Que es tomado por Gino Barbieri y viene al centro, para Parra, gol, gol, gol de Chacarita, lo hizo Facundo Parra, lo dejaron solo, hubo una cortina, hubo movimiento y Parra, que es tomado por Gino Barbieri y viene al centro, para Parra, gol, 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 gol de Chacarita, lo hizo Facundo Parra, lo dejaron solo, hubo una cortina, hubo movimiento y Parra.